Hola, yo soy Darcy Fernandez, sean todos bienvenidos a un nuevo video a su canal Hogares Verde Vida Saludables, reciba saludos desde Estados Unidos en el estado de Nueva Jersey para el video de hoy les traigo las floraciones de esos hermosos Lilium pero antes que nada quiero aclararle que no son muchas las floraciones, son pocas ya que mis gatitos dañaron la mayoría de tubérculos pero quiero compartir con ustedes las pocas floraciones que hay ya que se me hacen unas flores demasiado hermosas pero antes que nada quiero darte las gracias, gracias por tu apoyo gracias por ver mis videos y también hacerte la invitación si no te has suscrito que te suscribas al canal para llegar a más personitas active las notificaciones para que cada vez que suba un video youtube te notifique y entonces empecemos con el video espero y les guste gracias por ver mis videos 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 gracias por veris gracias por veris gracias por veris gracias por veris gracias por veris